Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Jaley López Aldíbar de la asignatura de contratos. En esta oportunidad daremos referencia a los sujetos, objeto, consentimiento y forma. Esta sesión está dirigida a comprender quiénes son los actores de un tipo contractual, además de identificar el momento de perfeccionamiento del contrato. Sujetos de la relación jurídica contractual La relación jurídica contractual creada justamente por el acuerdo supone la existencia de dos o más partes de intereses distintos. Cada una de las partes puede estar integrada de varios sujetos. Por ejemplo, puede ser un vendedor contra un comprador o dos vendedores contra dos compradores de ser el caso. Objeto de la relación jurídica contractual Conforme al derecho de obligaciones, el objeto del contrato es la creación, regulación, modificación o extinción de una relación jurídica o relación obligatoria, propiamente de una obligación. Ahora, el objeto de esa obligación es la prestación, la misma que puede ser de dar cosas y derechos, la de hacer servicios o la de no hacer, a través de un deber de abstención. Consentimiento Por regla, el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. El consentimiento no es la unión de dos actos jurídicos distintos, sino la coincidencia de dos declaraciones para la generación de un solo acto jurídico. El consentimiento, en suma, es la oferta más la aceptación. En cuanto a las partidas del consentimiento, tenemos una que es interna, donde la voluntad de cada una de las partes confluye en el contrato, y externa, que es la regla adoptada por nuestro Código Civil, donde establece que la voluntad valedera es aquella que es declarada en la relación jurídica obligacional o, en todo caso, en el mismo acuerdo contractual. Forma del acuerdo contractual La forma es la envoltura del acto jurídico que normalmente es dispuesto por las partes y excepcionalmente es señalado por el ordenamiento jurídico. Las formas pueden representarse en un sentido amplio a través de cualquier medio expreso o tácito y en un sentido estricto cuando ese medio es señalado por la ley. Por ejemplo, los contratos de donación de bienes inmuebles donde la forma tiene que ser por escritura pública. ¿Qué contratos tiene una forma predeterminada por ley? Mencione tres ejemplos. Por regla general, el contrato se perfecciona mediante el consentimiento. Excepcionalmente es la ley la que dicta una envoltura específica. Los sujetos contractuales pueden manifestarse de diversas maneras, como por ejemplo, personas naturales, jurídicas o amas. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.